Una buena razón para que el lunes sea el mejor día de la semana. ¡Sí, señor! iCarly, lunes de estreno, los lunes de marzo, solo en Nickelodeon. Ayudo a mi compañía a abrir una oficina en Londres. ¿Inglaterra? La distancia los separó. Si hubieras dicho no te vayas, ella seguiría aquí. No solo la extraño, estoy enamorado. ¿Zoi volvió a la escuela en California? Hasta que el destino entró en acción. ¡Chase! ¡Qué lebreo! Revive la cuarta temporada de Sawy 101 en un fin de semana a pura diversión y romance. Próximo sábado y domingo en Me. Estamos de vuelta con Sawy 101. ¿Y qué si las chicas los hacen actuar diferentes porque son idiotas? Sí, no tiene que ver con biología. ¡Claro que sí! Estuvieron con Steve un día entero y actuaron diferente. No, me trataron igual que a un chico. Cielos, tienen muchas ganas de ir a nuestra terraza, ¿no? No, quisimos demostrar un punto. Pero es muy linda su terraza. Y la nuestra da asco. ¿Entonces? 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 ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Shh! Voy a escapar. ¡Mira lo que hace que te mueran! ¡Aaah! ¿Qué es lo que ocurre? ¿A dónde crees que vas? Me voy, ¿de acuerdo? Me largo, ¿sí? No estoy enfermo. Solo fingí todo este tiempo. Así que me torturó para nada, señora. Ahora, adiós. Abuela, te estás rascando. ¿Y qué? Tengo comezón. ¡Ay! Tienes varicela. ¿Qué? Debiste contagiarte por Dustin. Lo siento. Pero, ¿tengo varicela? No me interesa. No me quedaré más en esta casa del dolor. ¡Acuéntate! Oiga, señora, yo no... ¡Que te acueste! ¡Ay! Mi esposo está en prisión. Es increíble que debe entregar dos resúmenes de libros el lunes. Pues, yo tengo que entregar los mismos resúmenes y un examen de química. Bueno, yo tengo que dar un informe oral de media hora. Oye, pásame el bronceador, ¿quieres? Aquí está. ¿Lo ven? Chicos y chicas estando juntos y sin ningún problema. Sí, ya veremos. Oigan, ¿dónde está Queen? Ah, sí. ¿Qué pasó con Queen? ¡A Marvin! ¡Me haces reír! No, 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 no. Yeah, yeah, yeah